Bueno, saludos fanáticos tigreros, bienvenidos a esta edición especial de las entrevistas de tigreros oficiales con un invitado de lujo, un invitado ahora inmortal, cuyo nombre estará plasmado en las torres de José Pérez Colmenares, hasta que bueno, tú ven el estadio desaparece el equipo, estará allí el nombre de Richard Garcés recordaba yo en una conversación que tuve con Inésio Serrano, lo importante ¿no? Que es que las generaciones futuras cuando vayan al estadio cuando el padre llegue a su hijo al estadio, el hijo vea los nombres y vea el nombre de Concepción, vea el nombre de Méndez, vea el nombre, el apellido de de Muñoz, el apellido de Zambrano también que estará acompañándote junto a Rosman García, el de Luis Aparicio, y ahora también vas a estar tú, y ese niño, y esa generación nueva, que nació en el año 2000, en el 2005, en el 2010, probablemente uno sabe quién es Richard Garcés, yo lo sé, obviamente, te vi lanzar desde niño, primer día que yo fui al estadio y ya tú estabas con los tigres, pero mi primera pregunta es esa, ¿quién es Richard Garcés a los ojos de un chamo tigrero, un chamo que quiera ir al mejor profesional, niño pues, ¿quién es Richard Garcés? Bueno, mire, primero que todo, un saludo, y de verdad, saludo a todas esas fanaticadas, y principalmente a los tigres de agua, y toda la de vivo profesional venezolano, de verdad que muchas gracias por tenerme en tu canal, y de verdad, este, bueno, Richard Garcés, vengo principalmente de Cañazucar, el sector 2, la casa número 7, en frente, en frente del estadio que lleva mi nombre, gracias al señor, este, muy humilde, este, desde abajo, tuve, tuve un percance cuando firmé la primera vez con los tigres de aragua, mi casa fue inundada por el, por el desastre del río del limón, este, nunca deje ser ese, ese muchacho con, con los sueños de, de llegar muy lejos, y de verdad que lo, lo, lo logré, y así como lo hice yo, hay muchos muchachos también que, que viene esa generación nueva, de que pueden lograrlo y llegar a las grandes ligas, no nada más llegar, sino también, este, establecerse como peloteo de grandes ligas, y ese es el tipo de, de muchacho que soy yo, pues, nunca, nunca dejé de, de verdad de jugar béisbol, siempre puse el 100% en el terreno de juego, y por eso siempre, desde que me eligieron, no hace unos días que se iba a retirar la camiseta, dije yo, bueno, este es uno de los, este es uno de los, este es uno de los objetivos, una de las metas principales que yo tenía en mente, y que yo quería hacer, pues, porque de verdad que, aunque yo me haya ido para Magallanes, y para San Isla de Zulia, mi corazón, sangre, y todo eso, siempre voy a reconocerme como Richard Garza, el matador de los Tigres de Aragua. Richard, hablando de ese pasado, porque tenemos esa conciencia, yo también estuve en el Deportivo América, yo me enteré porque Rafael, Rafael Aliendo, o sea, Rafael Aliendo, creo que jugó contigo, y él una vez en su Instagram montó la foto, y dice, mira, y el muchacho que está acá es Richard Garza, y yo, ah, bueno, jugamos al mismo equipo, no lo sabíamos, en realidad, cuando, el día que tú inauguraste, cuando, la alcaldesa era Marlene Ortiz, cuando se inauguró ese estadio del UD2, y yo era uno de los chamitos que estaba allí con la inauguración. Mi pregunta, ¿Quién te dio a ti clase? Rubén, Rubén Darío Ruiz, o el que era receptor, se me acabo de olvidar, el hombre, el primer, el Musiú López. Musiú López. ¿Quién te dio clase? Bueno, mira, este, no, el primero de verdad que me dio clase, y el siempre que estuve con, con él ahí, fue este, eh, Rosso. Ajá. Que es de la Candelaria, que era el, el manager del equipo nosotros, los alumnos, que era la Mario Briseño y la Gora. Ahí fue donde yo comencé, pero siempre estuve, supe, siempre estuve con, con Rubén Darío Ruiz, siempre estuve en ese estadio, practicábamos mucho, jugábamos mucho con los chamitos, el hijo de él, Rubén cito también, que estuvo, que estuvo ahí con nosotros, y, y siempre me tuve, y cuando yo llegué a la liga municipal, a lo que eran los veteranitos, de la Julio Bracho, que estaba Leonidas Salas, el Mono, este, ahí fue donde yo empecé a ver a Musiú López. Y ahí es donde vino la famosa curva esa que, que yo, que yo lanzo las, las 12-6 esa, y de ahí fue donde yo vine, mira, Garcés, tú tienes que empezar a lanzar este tipo de curvas, porque es el que te va a beneficiar a ti, y de verdad que no se peló, que para descanse no se peló, y, y, y de verdad que, desde ahí agarré eso, eso poquito, esa, esa poquito enseñanza que me dio él en, en esos momentos, como, como pelotero, porque yo en ese momento era centerfield, yo nunca fui pitch, yo venía de pitchar, era cuando teníamos un problema en el último inning, o, o para salir de una situación, pero siempre, este, fui centerfield del equipo de, de la liga, de donde estaba yo con los alumnos, en la Mario Briceño, en la Gorri, hasta donde llegué hasta la liga municipal, que fue con los veteranitos, y, y bueno, y paré de contacto a la, la, este, otra liga, que fue la, la, lo, Deportivo América también, bueno, todo el tiempo sí fui centerfield, y siempre, y flaquito, porque yo era bien flaquito, y siempre me decía, oye, sí, no, mire, ¿y cuándo tú vas a empezar a comerme? Y entonces, este, mira que, mortadela con arepa, y, y esto, con queso, con queso, con esto, pero siempre, siempre fui ese muchacho flaquito, y, y nunca, nunca me, me vieron, y tampoco me vi como un pelotero, de esos que no, que bastante nombre, y de verdad que, de lo que yo, lo que yo veo hacia atrás, y, y veo todo mi carrera, yo creo que no necesitas tú, de ser, este, este, un, un muchacho con, con nombre, ni, ni prospecto, ni, ni de buenos alcances, y no, si no tratar de ir a Yari, y hacer tu trabajo, y trabajar fuerte todos los días, que eso fue lo que, mayormente que yo, yo me concentré más, pues, hasta el sol de hoy. Un chisme de caña de azúcar, este, ¿era verdad eso, que cuando el Tigre Néstor no iba a trabajar, Rubén Darío que se metió en el, en el, en el, en el, Sí, señor. ¿Era verdad? Sí. Rubén Darío Ruiz, sí, señor, ese es el hombre que se iba para allá, y ese ese show también, porque acuérdate que la diferencia entre los dos era en la caminada. Claro. Tú lo veía, tú veía la caminada de Rubén Darío Ruiz, tú veía la de, la del, de, la del Néstor, era completamente diferente, entonces, la gente decía, mira, ese es el Néstor, y yo por dentro de mi lado, chico, ese es Rubén. Pero la cuestión que era, era, cuando no era él, era el otro, pero siempre Rubén Darío Ruiz se puso eso, que para descansar varias, varias oportunidades, y de verdad que, bueno, que Dios lo tenga allá en la gloria, y pero siempre fue alguien que siempre vio por mí, cuando yo estuve en mi comienzo. Sí, 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 ya tiene como un año y pico que murió, año, dos años que murió. Rubén Darío Ruiz, yo me comunico mucho con el hijo de él por medio de las redes, y siempre estábamos, él me saluda, yo lo saludo, siempre le pregunto cómo está la familia, y entonces hasta la mamá también murió, también, que para descanse, la mamá de Rubén, de Rubencito Junior, y, pero siempre estamos en contacto, siempre eso, esos, esos momentos, uno siempre se les viene la candelaria, caña de azúcar, el veteranito, la liga municipal, siempre anda, este, con los muchachos también, los que siempre jugaron conmigo, siempre están pendientes, los de Caguas, Turmeros, todo lo que es la región, la región Maracay completa, está Baragua. Aquí, tú sabes que podemos ser sinceros, no hay problema, aquí nadie te va, la idea es que sea normal. Tú fuiste tigrero siempre, y cuál era tu pelotero favorito, si, si tú siempre te decías que los tigres, en algún momento te identificaste con otro equipo, y quién era tu, tu, tu pelotero, tu héroe de la niñez, en el béisbol. Te voy a, te voy a decir una cosa, mira, yo fui varias oportunidades a los, a, a, como, como persona normal, era pelotero chamito, fui varias veces con, con, una vez fui con mi papá y mis tíos, después fui con unos panas, ya cuando tenía un poquito más de edad, siempre me sentaba por los lados de los liches, por los lados donde estaban los liches, el, el, y siempre, siempre, el pelotero que siempre me gustó ver fue David Concepción, siempre, 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 siempre. Ok, me gustaban otros peloteros, pero el pelotero que yo decía, bueno, algún día no voy a ser igual que jugando en el top, pero sí voy a seguir los pasos de él. Y, y esa era una de las causas que a mí me, verdad, me, este, me dolió bastante, en el momento que, que me dieron la noticia que no iba a estar más con los tigres, en una forma bien antiprofesional, este, y dije yo, conchale, mira, yo quería seguir esos pasos. David Concepción jugó por los tigres de veintiún años, veinte, veintiún veintitrés. Veintitrés años, si me equivoco. Esos eran los pasos míos. Esa era la, esa era la meta mía. ¿Tú entiendes? Bueno, David Concepción, Richard Garcet, fíjate, y tú te pones a dar cuenta, el segundo, el segundo Grandes Ligas, después de David Concepción, vengo siendo yo, después de David Concepción, es lo que es haragüeño. Sí, claro. Acá, Jeromar, es haragüeño. Y ese era el paso mío, completamente. Y entonces, lo que, en lo que pasó eso, yo dije, bueno, no importa, el béisbol continúa, vamos a seguir dándole duro, vamos a seguir trabajando duro. Ya vamos a hablar sobre, ya vamos a hablar sobre tu salida de los tigres, pero antes de llegar a eso, tengo dos preguntas. Primero, porque mucha gente te extraña muchísimo en Maracay, porque luego de ti, nunca tuvimos un cerrador de esos de que lanzaba tres piedras y se acaba el juego, un Mariano Rivera, pues, siempre Belisario tenía sus problemas, Butó siempre se metía en problemas, pero sacaba, pues Butó tiene una gran cantidad de salvados. Pero lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cuál es el secreto para ser un cerrador o un relevista completamente efectivo? Mucha gente piensa que es la recta, otra gente piensa que es la parte psicológica. ¿Cuál es tu consejo, cuál es tu visión sobre por qué tú, al igual que Pichón González y al igual que otros cerradores, eran excelentes? Vamos a hablar, Pichón. Tocarte es un punto, pero es importante, sí. Uno de las personas que me ayudó mucho en eso, en lo que es de psicología, fue Pichón González. Acuérdate que Pichón González estuvo con los mellizos de Minnesota en el momento que yo había firmado con los mellizos de Minnesota, que lo firmé en el viaje del 88. Ya Pichón González estaba en triple A, ya puntico subió a grandes ligas. Yo tuve muchas conversaciones en él, con él allá, y entonces cuando yo regresé a Venezuela, también tenía ese tipo de conversación, y siempre él me decía, bueno, una de las, una de las, uno de los, de los, de los problemas que uno siempre tiene de relevo, es que inmediatamente uno se mete en problemas y uno tiene que buscar la manera de buscar la ajuste, y entonces tú lo que tienes que hacer es enfocarte un poco más en lo que estás haciendo, siempre leer todo el tipo de su y malo que hacen los bateadores, y siempre concentrarte en lo que estás haciendo. Dentro de esas dos rayas, cuando dicen play ball, tú tienes que concentrarte en tu juego. Y eso fue lo que yo hice, sencillamente. Yo, yo combiné, eh, la, 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 el enfoque en el béisbol, y, y parte de mi, de, de mi labor de montipular, pues, mi, mi lanzamiento, mi curva, mi cambio, todas esas cuestiones las, las supe administrar bien, y, 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 me, y me vi más con, con consistencia que con, con, que con cualquier otro, porque, porque es muy difícil de tú decirme, de cualquier relevista que venga a mí, me dice, oye, Garcés, ¿cómo tú haces? Y es bastante difícil, porque no es fácil cerrar un juego. Es bastante difícil. Mira, si tú, si tú fuese, estás ahorita de ese top, basamos en la etapa de Boston, que tú eras reparador, no eras cerrador. Ajá, y tú tienes que elegir entre estos tres cerradores para terminar el partido. Pichón González, Roberto Muñoz, Víctor Moreno, ¿a quién eliges? Ah, o Pichón González. Ah, Pichón, ¿por qué? Pichón González, porque yo creo que era como el, era como lo, lo que yo hice por muchos años. Era el, era el, era el, era el piche cerrador de la carta, este, cien por ciento garantizado. Sí, nosotros lo entrevistamos a Legucho de Barajita, y él hablaba mucho de ti, y también Roberto Muñoz, Roberto Muñoz, no sabes que este muchachito, que era Garcés, que crees que... También, yo antes que, antes que él se, antes que él falleciera, también hablábamos mucho, o sea, hablábamos mucho en lo que es los Tigres de Aragua, siempre llegaba por el, por el club, y siempre nos sentábamos a hablar. Él no buscaba a otro donde sentarse al lado, sino que llegaba donde estaba yo. Y ahí empezamos, siempre es como se pensábamos a, tú sabes, intercambiarle este, este, opiniones y cuestiones que siempre me preguntaba, pero yo, en lo que garantizaba, yo, yo muy yo, yo no lo vi mucho, yo no lo vi mucho como, como piche, ¿me entiendes? Yo sí viví el gol, pero siempre estaba pendiente que si el batazo, que si el cose, entonces siempre estaba pendiente de David Concepción, y yo siempre a mi concepción se lo he dicho, lo lamentable, hermano, que, yo no sé por qué yo soy fan, yo fui fanático tuyo, le decía yo, David, ya tú estás viejo ya, para la gracia, entonces empezábamos con ese relato. Pero siempre vi a Picho González con la carta garantizada para el noveno iniciar. Richard, sabes que Tigreros es una comunidad, y la gente habla, y uno le responde, y entonces nos damos a hablar todos los días, esos 365 días del año hablando de los tigres. Y a un muchacho una vez, un compañero que también en Caña de Azúcar, se me olvidó el nombre de Luzer, pero yo sé quién es él, él me estaba comentando que supuestamente tú ponchabas a Boa Abreo con un picheo, y a ese picheo tú le tenías un nombre específico, ¿eso es verdad o no es verdad? Y que la rompehueso, la rompe costilla, una cosa así le decía. Claro, 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 yo siempre la, yo siempre, yo siempre o le llamaba la rabi pelado, la llamaba la rompehueso, ese, la rompehueso, el rabi pelado, siempre, siempre andamos, siempre, siempre tuve ese, ese tipo de respeto con esos peloteros como Luis Ojo, Robert Pérez, Boa Abreu, Roger Cedeño, este, Richard Hidalgo, siempre tuve, y una de las, una de las enécdotas que siempre ha tenido ellos conmigo, es que no, llegaba el noveno y ya nosotros sabíamos que no teníamos ningún chance, olvídate, yo muchas veces inicié en gala, bola, porque yo sabía que no tenía chance contigo, y entonces para mí, es verdad que un orgullo por, por, por eso, por eso bueno, buenas palabras que ellos siempre tienen hacia uno, el único, y Robert Pérez siempre, y Luis Ojo siempre han dicho, hermano, siempre cuando venía tú el noveno, hermano, ya recójanlo todo, aquí no tenemos vida, entonces, de eso en particular, de ese momento, siempre traía de mi picheo, el picheo siempre cuando era el split, el split, cambio de split, o si no era la curva, entonces, entonces ellos lo que hacían era, oh, si no le espero el split, le espero la curva, pero ninguno de los dos le pegaba, entonces, Abreu siempre, 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 nos estábamos, era, en vez de concentrarnos entre los dos, lo que estábamos, era reírnos mucho, y echar broma, pues, en lo que es el transcurso del juego, igualmente lo hice con Zoe y Robert Pérez, era muy difícil, pero, este, enfrentarme a ellos tampoco, no era muy fácil hacerlo, siempre, lo único que yo tenía contra ellos, es montarme arriba de una vez, no picheo, de una vez, extrae, extrae y uno trae y dos rapidito, porque si tú te le ponías abajo la cuenta, o cuenta nivelada, te iban a dar, ¿entiendes? Entonces, yo siempre me concentraba en eso, pero siempre le llamaban la ropehuesa, la ropehuesa, muchas veces, se la lancé varias veces aquí, en las interligas, cuando jugamos contra el Philadelphia, se la lancé dos veces, y dos veces lo ponché, y dice, hermano, yo estoy esperando una rectadura, un cambio, y tú me tiras, y bueno, hermano, lamentándolo mucho, te quiero mucho, eres bojabreo, come dulce, pero, mi hermano, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mi hermano, esa es la de uno, uno se siente como si le ha reventado el hueso a uno, bueno, ese le rompehueso. Si yo te pongo a elegir entre tres managers, ¿a quién eliges tú? Te pongo Ray Down, porque jugaste la final en el año 91-92, Alfredo Ortiz, que era el manager eterno de los 90 de los Tigres, porque o comenzaba, o terminaba, y el otro sería Woody Bailey, ¿entre esos tres a quién eliges tú? No, yo elijo, yo con el manager con que también estuve aquí, él trabajaba con la media roja de bote en Woody Bailey, siempre, siempre me vino, siempre tuvo esa confianza conmigo, y nunca fue un manager que fue por encima de mí, siempre me respetó lo que yo era, como persona y como pelotero de la misma organización de la media roja de Boston, y como grandes ligas, pues siempre hubo ese respeto hacia mi persona, más bien, muchas veces me preguntaba, oye, mira, tú, yo sé que tú no estabas para pichar, oiga, ¿a quién podemos traer? Siempre me preguntaba, siempre estaba ahí con él, cualquiera cosa que me preguntaba sobre pelotero de posiciones, siempre estaba con un buen consejo, buena opinión, pero siempre tuve como una de las cartas principales, cualquier opinión que lanzáramos en el mismo día, pues, pero siempre me dio esa confianza y respeto siempre para todo. Mi breakdown, breakdown me dio súper oportunidad, súper oportunidad. El otro manager que me dio oportunidad a mi pichaba una final, fue el manager que jugó con la tienda, era bueno en el ochenta y ocho, la final que jugaba con la salida del sur. ¿Quién Chelenba? No, Chelenba también era de Minnesota, no, no, Chelenba no era, era un manager que trajo Cincinnati en ese tiempo. No lo recuerdo. Ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho temporada. Sí, ochenta y siete, ochenta y ocho, pues yo primero en el ochenta y siete, el señor Homero Dios una fue en la paralela, y me dijo, no te gustaría, no te gustaría pichar ahí arriba con el equipo grande. Entonces, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, mire, está subido, pichaba un juego en la final. Ahí fue en el ochenta y ocho que piché el juego en la final, Tigres y Águila del Zulia en Maracayla. Recha, tú de esa generación de los, de los noventa, finales, mediados ochenta, finales de los ochenta y noventa, el único de ese grupo, de Chalao, de Roberto, de Eduardo, de Cheo, de Eduardo Pérez, el único, bueno, Eduardo fue campeón con, pero luego como manager, el único que se pudo titular en el terreno con los Tigres, fuiste tú. ¿Qué sentiste, qué fue para ti ese, ese título del año dos mil, tres, dos mil cuatro? Sobre todo porque a ti no te, no te habían convocado en el roster para postemporada, y es después del accidente que ocurre cuando se fractura la pierna Horacio Estrada, se fractura John Mil Romero, y, y ahí, bueno, pues, ¿cómo hacemos? Tenemos el equipo a mitad y necesitamos gente, y tú dijiste una vez, yo soy, yo mismo soy, y tuviste un valor importantísimo en ese round robin, para que los Tigres pudieran hacer esa final contra el Caribe. Échame ese cuento de cómo, cómo ocurrió, cómo ocurrieron esos hechos de tu, desde tu óptica. Mira, este, primero, primero, de verdad que, que no tuve acuerdo con unas cuantas cosas de la gerencia, de verdad que, este, el, el, el que cierra el juego siempre va a tener, siempre va a tener pequeños percances en el bueno, y de verdad que yo había tenido varios percances, y, y entonces, en vez de, en vez, cuando tú vas, como, como, como personas como yo, tienen ese tipo de percances, tú siempre vas a traer tu, tu cerrado todo el tiempo. Hubo una pequeña, hubo una pequeña discusión entre Bory Bailey y Rafael Rodríguez, entre, entre la gerencia, y entonces me echaron a un lado, y entonces yo le dije, mira, Bory Bailey, yo lamentándolo mucho, yo tengo que prepararme para los entrenamientos, no voy a, no voy a, no voy a seguir con el equipo, porque en verdad yo vengo para acá a hacer un trabajo, y entonces de repente vienen y me ponen a hacer otro trabajo, entonces la verdad que no voy a, no podía hacer eso, entonces yo hablé con mi hermano, ¿entiendes? Mi hermano estaba en el equipo como coach, le digo, hermano, yo me voy, me voy para mi casa, yo tengo que prepararme para los entrenamientos. De repente tuvo el equipo, el accidente que tuvo, que salieron varios, varios peloteros, gracias a Dios que no se ya, no pueda mayor, sino varios peloteros, este, con, con lesiones, y entonces de repente, mi hermano me llama rapidito, hermano, mira, el equipo tuvo una, un accidente, este, no tenemos más, los, los pitches, casi todos los pitches están lesionados, que esto y lo otro, vale, pues, ¿y qué pasó? De conche, Bailey me, me habló conmigo, dijo que te llamara para que vinieras a hablar con él para acá, te necesitamos aquí en el equipo, vente para acá, y ahí empecé, bueno, yo mismo soy, dame acá, yo mismo soy, fíjate que yo relevé cuatro juegos consecutivos, cuatro juegos consecutivos, me acuerdo yo, el último que estaba bien cansado, fue en el, en el juego que nosotros ganamos en Maracay, para salir a Puerto de la Cruz, al campeonato, ese juego último, yo le dije a Borivelli, Borivelli, estoy, pero como, mira, tú hiciste demasiado, gracias, no, te agradezco, de verdad que nadie, nadie pudiera hacer ese trabajo que tú hiciste, este, nos trajiste, nos llevaste hasta aquí, y aquí estamos, fíjate que en el último juego, él me dice, te quiero que te pongas en el, en el, en el rote, yo le dije, no, porque es que yo no voy a poder hacerlo, porque ya el brazo lo tenía en el tobillo, y era demasiado cansado, de tanto, fiché cuatro juegos consecutivos, dos inis, un inis, dos tercios, o sea, me fui para allá, pero saqué la cara por el equipo, lo, lo recibí, el campeonato lo recibí como muy merecido, ese era el campeonato que yo siempre había estado buscando, hubiese sido preferible ganarlo con todos esos peloteros que estuvieron conmigo, los Roberto Zambrano, los Eduardo Zambrano, este, 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 Pérez, este, Eduardo Pérez, José García, todo un sinfín de peloteros que estuvieron conmigo en esos noventa, y hubiese, me hubiese gustado ganar un campeonato con esos peloteros, pero bueno, lamentándolo mucho, fui el único que quedé, y el otro que se había retirado varios años antes de eso, pues, Chalao Méndez, y lo primero que me hizo, pues, lloramos nosotros dos, y lo primero que me dice, Rumito, Rumito, lo logramos, lo logramos, lo lograste, lo lograste, fuiste el último en que aquí, y fuiste el último, la primera, el primer campeonato que la ganan los Tigre de Aragua por muchos años, y bueno, mi hermano, yo le dije, mira, lo único que puedo hacer, llévame eso en el corazón, y seguí adelante, más nada, pero siempre lloramos los dos, Chalao y Méndez, Chalao Méndez y yo ese día en Puerto la Cruz, y fue uno de los días más emocionantes para mí, y alegría para todos los fanaticados de los Tigre de Aragua, que ellos andaban buscando ese campeonato por parte de los Tigre de Aragua, y se le dio a los fanaticados de los Tigre de Aragua. Otra preguntita, ¿a ti te dieron anillos por ese campeonato? Sí, 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 a mí me dieron el anillo, no pude ir a la Serie del Caribe, porque de verdad que no, ya me tenía que presentar a los campos de entrenamiento, y no pude, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí me, para mí fue un honor grande, de verdad, ganar ese campeonato con los Tigre de Aragua. Bueno, vamos ahora a la parte, digamos, un poco más sentimental, ¿no?, de la entrevista, porque vamos a tocar el tema de, bueno, de la salida, quedas campeón con los Tigres, te dan tu anillo, te dan tu reconocimiento, además, un momento en el cual el equipo necesitó de ti, y tú dijiste presente, además de que creo que la historia de los Tigres de los campeonatos siempre está ligada a un hecho particular, cuando fue el 2012 fue la muerte de Roma García, en el año 72 fue cuando los importados hicieron una huelga y se fueron, siempre ha habido como un momento de quiebre, en el cual el equipo ha sacado su garra y ha sacado los peloteros, pues, y la afición ha sacado su garra, su esperanza y su fuerza de voluntad para seguir adelante, pero llega el año 2004-2005, y entonces te dicen, te dejamos en libertad, ¿cómo fue ese proceso? Echano, queremos saber la parte de tu historia, ¿no?, ¿cómo fue tu salida de los Tigres? Bueno, este, bueno, primero que todo, bueno, yo había regresado a los Estados Unidos, este, estaba compartiendo con mi familia, entonces yo siempre tengo cerca de, cerca, ¿me estás escuchando, no? Claro, claro. Ok, yo siempre, yo siempre tengo un pana que yo lo ayudé a ponerse un, como un kiosco de periódico, y golosinas, y caramelo, y toda esa cuestión, cerca de una panería en los rauceos allá en el limón, yo vivía, yo vivía allá en los rauceos en el limón, entonces, este, él siempre me llamaba, mira, llegó el periódico, y ahí, te lo llevo, dale, él subía en bicicleta hasta la casa, me lo llevaba, muchas veces yo lo iba a buscar, entonces, este, un momento vine, me paré en la mañana, temprano, siempre estoy levantado temprano, tengo que llevar a las niñas para la escuela, y esa cuestión, de repente, este, voy pasando por ahí, primero me llamó, mira, aquí salió algo tuyo a los tigres, ah, bueno, ok, cuando vaya para allá bajando, regreso, me da el periódico, alma, cuando veo, sale el, sale el, sale el, salen, como en este tamañito así, de este tamañito, sale, este, Richard Garcés fue dejado libre por los tigres aragua, entonces, por los tigres aragua, ni nombran a Rafael Rodríguez Rondón, ni nombran Enrique Brito, que fue el escado que me firmó a mí en el 87, en Minnesota Twin, ninguno de los dos salía por ningún lado, sino que decía la gerencia de los tigres aragua, este, este, notificó que Richard Garcés está dejado libre, por el periódico, ese fue algo que me, de pana, que me revolvió el estómago, de verdad, con tanta, tanta, no voy a decir la palabra porque se va a sonar mala, pero con tanto remordimiento que me dio a mí, por eso, por eso injusto, entonces, entonces, yo busqué la manera como que, mira, qué fue lo que pasó, y ninguno me dio una respuesta, a mí se me escondía, me bajaban la vista, no veían la cara, entonces, ahí es donde yo vine, y empecé a hablar todo por la prensa, todo, cada vez que me hacían una entrevista, los irresponsables antiprofenialistas de los tigres de aragua, especialmente la gerencia deportiva, que no tiene absolutamente las grandes para enfrentarse, para darme la cara a mí, en una oficina y hablarme a mí como un profesional, de que fui dejado en libertad, de una mala manera, entonces empezaron la prensa, eso fue, eso fue para acá el siglo meridiano, aquello, la gente, la gente, la periodista, empezaron, no puede ser que eso es malo, que, entonces, esa es una de las tantas causas de por qué, este, yo estoy decidiendo eso ahorita con los tigres de aragua, hoy mire, me van a retirar 21, el 12, muy bonito, no hay ningún problema, porque yo todavía tengo esa espinita, que tengo que no sé si me la voy a sacar pero entiendo esa espinita porque se lo dije a Enrique Brito cuando Enrique Brito era gerente de los Caribe de Oriente, yo se lo dije no me diste la cara, me fallaste tú eras como padre para mí, así tú fuiste aquel scout que me firmó a mí con Minnesota y tú me fallaste como profesional así no se lo dije en la cara a Enrique Brito entonces esa era una de las cosas es porque yo de malo que hice yo de malo yo no me metía con nadie, yo mi contrato lo que sea con el contrato mío lo arreglábamos así hablando de legítimo nunca nos metimos en una oficina a arreglar ningún contrato y los reales que a mí me daban de mi contrato yo se los repartía a la gente del Club Ajo todos los guardados los que me limpiaban los zapatos los que arreglaban todo, yo mismo le dio el sueldo mío a todos esos muchachos entonces esa es una de las causas de por qué yo todavía hoy en día de verdad que de agradecerle siempre lo voy a agradecer a las fanaticas le voy a agradecer agradecimiento al señor Homero Díaz Osuna que eso fue como un padre para mí o fue un padre para muchos tigreros en esa época de los 90 pero agradecerle a la gerencia esa después del 2004 no mano no tengo absolutamente nada que agradecerle también le agradezco a todos esos peloteros que estuvieron cuando yo estuve el 2004 hasta el 2004 estuve con ellos Miguelito estuvo ahí conmigo Rubén Salazar Los Ale Delgado el otro y el padre de contar un sinfín de muchachos que yo serví como un profesor para ellos a la hora de algo que tenían que hacer en el terreno de juego personal y deportivo siempre estuve ahí para todos esos muchachos e inclusive para mi hermano que era el coach de los Tigres de Aragua siempre estuve ahí para todos esos muchachos pero yo agradecerle a la gerencia claro ahorita Víctor Zambrano gracias a Dios que pusieron otro un pelotero como Víctor Zambrano muy humilde siempre estuvimos juntos en el equipo como Román que padezcanse Román García y la verdad que le agradezco mucho a él por esta oportunidad de retirar el número 12 pero en ese en ese momento no tenían que hacer ni pasar las cosas como pasar yo recuerdo Richard que yo estaba en la tribuna porque a ti te toma Magallanes de la agencia y el primer juego que te toca pichar contra los Tigres fue Maracay y recuerdo que yo estaba en la tribuna y tú salvaste ese juego y recuerdo que el último fue Rubén Salazar con un rolling al pitcher lo sacaste con un rolling al pitcher tiras a primera haces el out y luego hiciste una señal hacia la hacia la oficina exacto porque no creo que era la manera de hacerlo uno cuando uno cuando uno se trata de profesionalismo uno tiene que tener profesionalismo no un corazón porque yo sé que el béisbol es de negocio y yo lo entiendo porque yo yo tuve más de 10 años en Grandes Ligas yo sé que eso es un negocio es decir que si tú tú hubieras comprendido que a lo mejor yo hubiese llegado Rafael o Brito y te hubiese dicho mira Matador tenemos que salir de ti porque hay unos chamos en la paralela y todo ese cuento o sea lo que generalmente se dice en esas en esas en esas oportunidades no hubiese pasado absolutamente porque yo sé yo entiendo mi hermano yo entiendo yo tengo 52 años yo siempre entendí yo dentro de béisbol que tengo como 30 y pico años dentro de béisbol yo siempre entendí que el negocio el béisbol es de negocio es de dinero por delante si ellos me hubiesen llamado a mí mira Garcés Matador vete para acá para la oficina que vamos a hablar contigo yo no tengo ningún tipo de de nada ¿entiendes? yo voy tranquilo profesionalmente mira cuéntale mira lo que hay vamos a dejarte libre no hay ningún problema yo lo hubiese entendido con mucho gusto pero una persona como yo que significó mucho para esa para esa divisa de llegar al noveno inis y garantizarte un juego salvado no tenía por qué haberlo tratado de esa manera tú tienes que tú tienes que tener un poquito más de profesionalismo exacto bueno Richard pero ahora vamos a hablar de cosas más agradables porque esa dinastía continuó y la familia Garcés siguió allí siguió allí con creo que uno de los personajes más simpáticos y más buena gente que tenía ese adogado que era el coge primero que era tu hermano a quien muchos conocimos como Carotica pero a otros lo conocemos como Jesús Garcés háblame de tu hermano ¿qué significó para ti? ¿qué significa para ti tu hermano? bueno mira yo el fosforito a la casa siempre ha sido mi hermano el fosforito te lo voy a decir el fosforito siempre ha sido mi hermano pero yo soy yo en ese en esos momentos yo fui el personaje el hermano que siempre aguántate no tú no hagas eso no 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 siempre fui ese tipo de hermano comprende siempre lo traté la forma de que él no se metiera en problemas porque él era el fosforito ¿entendés? y yo siempre tuve ese momento pero cuando eso pasó con los tigres yo seguí nosotros tú sabes que él y yo siempre entrenamos después que salí con los tigres siempre nos veíamos en la universidad de aquí la que está por ahí por la que está por la vía del limón la universidad central siempre nos veíamos en ese campo larguísimo siempre yo avanzaba largo y corto con él siempre me quechaba pero siempre estuvimos activos para lo que viniera pues cualquier tipo cualquier tipo de equipo que te hubiera interesado o no siempre estuvimos ahí en la práctica en el entrenamiento corrida hacía todos mis cuestiones igualito como si estuviera preparándome para una pretemporada de repente vino y él tuvo un juego en Valencia tuvo un juego en Valencia contra el Magallanes y viene y me dice después del juego me llama como a las 12 de la noche hermano te tengo una notición ¿qué pasó hermano? tremendo susto pensé que había pasado algo no hermano no 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 es para eso discúlpeme que te haya llamado pero cada vez llegué de Valencia ah hermano ¿qué pasó? hermano mira te tengo una notición Machado 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 me acaba de decir que necesitan un cerrador por allá y Bomba Bomba yo lo había conocido cuando él estaba con los Tigres de Aragua ¿tú te acuerdas? cuando fue manejo los Tigres de Aragua entonces Bomba me dijo el Bomba le dijo a Machado que te trajera que viniera mañana que fuera mañana para allá entonces yo agarré mi macundal le entrené en la mañana y ya en la tarde estaba ya en Valencia entonces cuando llego en Pluado lo primero que veo los ojos de todos los peloteros estaba ahí Melvin Mora estaba Tapón Hernández como ya yo me conocía el Matador no me diga no me diga Matador yo firmaste Miel Matador ¿qué tal? entonces nos pusimos a hablar entonces yo entro a la oficina de Bomba y están todos los coaches y entonces me dice me dice Bomba me dice ¿you ready? me dice yes I'm ready entonces me dice me dice ¿tú quieres tirar un bullpen? un bullpen nada más para ver cómo está yo venía a reír ya yo sabía que yo iba a estar bien entonces me subí y hablé con este Machado el emblemático de esa organización por muchos años entonces me dice Matador ve tomo un bullpen no fui por bullpen cuando fue por bullpen cuando los bullpen estaban del lado de la raya del edificio no están como están ahora que están metidos detrás de la balda del edificio antes estaban en el terreno de juego entonces fui hasta allá y cuando lo que hice fue lanzar cinco lanzamientos cinco, y me dice ¿qué pasó, mano? ¿por qué los tigres de agua te dejaron libre? mira, no quiero entrar en eso en ese tipo de detalles pero estoy aquí porque me está dando la oportunidad, déjame demostrarte que esto es la oportunidad que tú me estás dando y eso fue lo que yo hice después empecé ese año casi, casi, ya yo lo tenía seguro que me había ganado yo el relevista del año otra vez porque yo sabía como 14 juegos con Magallanes ese año y entonces de repente me dieron el regreso del año, no me dieron el relevista del año supuestamente, ¿por qué no? que unos punticos que otros punticos aquí no trata de punticos aquí se trata de quién salva más y la efectividad mía estaba uno y pico no estaba ni siquiera por arriba y entonces, bueno, me dieron el regreso del año ese año siguiente ese año, entonces bueno de ahí para adelante, hermano, seguí con el Magallanes hasta donde yo pude este, ellos me llamaron a mí que tal, mira que tú sabes que te vamos a, te vamos a bajar el sueldo te vamos a un ajuste del sueldo y dije, mira, yo no estoy aquí buscando ningún ajuste de sueldo y tampoco estoy buscando a ser millonario yo lo que estoy buscando es la manera de yo pichar y seguir pichando pero entonces si ustedes se van a estar con esa, con esa mentalidad yo en verdad que yo no quiero yo, yo me voy para otro lado estamos, yo estoy en Maracay estoy en Maracay me llama mi hermano otra vez me dice, mira, estoy aquí adivina con quién estoy aquí con Wilson Álvarez tú sabes de Wilson Álvarez claro ah, Wilson Álvarez que te vengas para acá ahorita que Wilson quiere hablar contigo y cuando llegué allá a las águilas estaba Wilson ahí hermanito vos no, vos estás ready me dijeron que estabas ready sí, estoy ready, hermano a lo que sea entonces estaban los hermanos los hermanos esos que estaban que estaban con Minnesota que eran dos hermanos el hermano y el pichinco eran hermanos yo hubiera estado con Minnesota y uno de ellos fue coa de picheo mío en liga menor en Minnesota antes yo subía a grandes ligas entonces ellos inmediatamente me dicen hey no, tú no vas a tirar ningún bullpen yo quiero que te estés listo para esta noche esa misma noche piché en Maracay y esa noche me fui a un inning nada más de relevo porque no no he entrado una vez a cerrar juegos sino de relevo me fue muy bien un ponche un fly y un rolling eso fue lo que hice ese día y inmediatamente Wilson Álvarez me dijo hey Rumi usted va a ser de mañana adelante usted cierra el juego aquí Wilson Álvarez era el coa de bullpen de las águiles en ese momento y ahí fue que seguí con la seguidilla hasta llegar a los 124 juegos salvados y como son las cosas de la vida el juego número 100 lo salvé contra los Tigres de Aragua en Maracaibo como son las cosas de la vida y sí así son las cosas de la vida pero mira siempre mi trabajo continuó para mí siempre fue pichar y ayudar a otros equipos siempre fue así nunca me interesé en que no si no me pagan 250 mil dólares no voy a jugar no eso es mentira yo siempre fui con el Magallanes con el Magallanes y se tatique y se tatique no y la otra cosa mira así como fui con los Tigres con el Plus House yo fui con el Magallanes igualito tú todos esos muchachos cada vez que me ven que yo voy para el estadio o que me ven y me dicen no el Matador es el mejor del mundo y yo fui para las Águilas y también mi sueldo también lo daba para los chamos de Club House porque para mí el dinero no yo no soy ni millonario y nunca fui millonario sino que yo me sentía millonario con lo que yo hacía con el equipo ayudar al equipo para la final a los playos a mí me encantaba eso siempre me encantó fue jugar a béisbol a mí yo nunca estuve pendiente de eso el dinero iba a llegar dinero siempre llega Richard tú participaste en tres finales en la 87-88 88-89 y 9-1-9-2 estamos hablando de la época anterior de la dinastía y esas finales ¿por qué se perdieron? además es que recuerdo que la 9-1-9-2 tu hermano es campo corto titulado de los Tigres y se lesiona en el tercer juego y muchos creemos que si Jesús no se lesiona en ese juego Tigres queda campeón háblame sobre esas finales y por qué no se logra el campeonato en esa final bueno el último campeonato que yo no pude estar por la cuestión de que yo el trabajo me sobre trabajé mucho esa temporada en Grandes Ligas cuando yo estaba con la gente de Minnesota no pude no pude trabajar ese año no pude trabajar porque de verdad que no podía entonces esa fue la final que tuvo en Eros no fue lo que tuvieron Magallán y Tigres Magallán y Tigres bueno perdimos la única que nos ha ganado en toda la historia sí entonces entonces yo vi eso yo vi eso y de verdad que siempre hemos tenido la mala suerte que nosotros los buenos importados que nosotros hemos tenido nunca duran hasta el final que siempre se van y nunca regresan ese ese siempre ha sido el problema que nosotros hemos tenido y tú te has dado de cuenta que siempre ha sido así esos peloteros emblemáticos que siempre traemos y de repente echan echan palo para allí para acá y traen carrera y siempre llegan hasta el 15 o hasta hasta el 10 de diciembre desde diciembre no nosotros vamos a regresar ahí mira el equipo hace así para abajo otra vez entonces siempre yo le decía siempre que para descansa señor Homero pero usted tiene que ofrecerle ofrezcale más y siempre ofrezcale más y todavía también lo hice con Rafael cuando era gerente de los Tigres igualito ofrezcale a esa gente denle un bono denle un bono mira mano es más dile que le vas a traer a la esposa y a la mamá para acá para que esa gente se quede aquí y nos pueda ayudar hasta el final lo que pasa es que nosotros quedamos campeones en el 2004 el último que nosotros tuvimos fue porque nosotros agarramos los mejores refuerzos que había en la liga estaba el Chávez estaba el otro y el otro el Romano fue el más valioso exacto nosotros trajimos peloteros y pitchers de calidad pues que son por lo menos el zurdo ese que siempre vino con el Magallanes que tenía tenía una tenía una mecánica bien bien rara no sé cómo se llama Lorraine Lorraine pichó uno de esos juegos de la final Romano pichó a seto juego pichó a seto juego y está dándonos y no rumbo y Romano vino con la gente de los cardenales de Lara nosotros lo agarramos al de refuerzo nosotros teníamos uno entre el Caribe y Tigre de Aragua la final nosotros teníamos de completamente la final dominada completamente porque teníamos los mejores refuerzos en ese momento y eso es lo que pasa o sea yo tengo otra importación yo como gerente mi hermano yo lo primero que hago es vamos a ofrecerle esto vamos a ofrecerle esto vamos a traer vamos a pagar el pasaje de ida y vuelta vamos a tratar de tú sabes de que ellos se sientan cómodos aquí y ellos siempre hablan conmigo mira Matador que tú crees que podemos hacer me decían ellos los americanos me voy me voy o me quedo y no quédate aquí un momentico vamos a hablar con la gente y cuando no hablaba Miguel hablaba yo sino hablaba hablaba pero fíjale a esa gente dígale que usted le va a traer su esposo y su mujer para acá para acá y le hacen un Christmas dinner como que dicen una cena davideña el Thanksgiving yo siempre la excusa es esa que tiene que ir a comer pavo exacto pero una de la gente que trajo eso a los tigres de Aragua se llamaron el señor o merodía Ozuna porque él comenzó con ese con ese dinner de hace tiempo cuando porque yo me acuerdo que yo fui a varios de esos diners y fueron en el hotel tipo allá arriba allá en el castaño la delicia y yo me fui varias veces para allá y había americanos ahí ellos y ellos trataban de cuidarse pero lamentándolo mucho las organizaciones no lo dejaban pero ya cuando empezaba la otra temporada señor Homero fresca señor Homero dile esto señor Homero dile lo otro para que ellos se queden aquí para que ellos tengan pues nosotros traímos una vez al hermano de Ross Clayton para acá alguno de los pitchers y se quedó hasta el final con nosotros pero se gozó mucho con él pero igualito cuando llegaron la nueva generación de los tigres de Aragua aquella seguidilla del campeonato hey páguenle esto denle esto a esto denle esto a aquello ¿entendés? entonces es así pues mientras que tú vienes anima a esos pelotarios se van a quedar nunca van a reírse de ahí tú cerraste el juego del nojino rum de Jossmy Romero que en realidad no fue Jossmy Romero porque fue de cuatro lanzadores ¿qué recuerdas tú de ese juego? porque además fue un nojino rum que nos enteramos como dice post-morte pues porque ahí fue cuando Flores cambió el rolling al campo corto lo convirtió en error y no ejí ¿qué recuerdas tú de ese juego? mira yo realmente yo entré como cualquier otro día entré a pichar contra el Magallanes en ese momento yo siempre cuando pichaban contra el Magallanes a mí me cortaban y no echaban sangre ese era el equipo ese era el equipo que sí le tenía pero imagínate ese y al carajo entonces yo le decía a Magallanes vamos a pegarse al Magallanes aquí ahora pam 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 yo estoy sentado en el locker mío yo estoy sentado en el locker mío bebiendo mi mi huiquicito una con hielo ahí mi huiquicito en el en el en el club en el club en mi locker sentado entonces se acerca Roberto me dice coño Richie ¿qué pasó que tienes ahí? yo tengo una hielita ahí con hielito nos sentamos a hablar solamente de puro de puro béisbol como normalmente Uy yo mira mira que si hace esto o lo otro pero no entonces de repente cuando estamos así sentados tomándonos nuestro trabajo de repente nos avisa oye acabamos de meter unos y no rum entró el manager en ese momento para el para el para el y empezó a anunciar eso pues mira acabamos de meter unos y no rum entonces nosotros mira que la fanática los quiere allá afuera dejamos nuestra nuestra bebida y salimos allá afuera a celebrar con la gente los y no rum el Magallanes y para mí eso fue lo que consta que los alabías fue después del juego después del juego porque nada pues ganamos nos sentamos ahí siempre lo hemos hecho y cualquiera mira lo pueden decir hasta en Grandes Ligas también se hace eso uno siempre se toma su traguito se tira su baño se va derechito para su casa así de eso en sí otros se van a hacer otras cosas bueno ya ellos son cada quien con lo con lo de cada quien pero nosotros lo que siempre estamos hablando de béisbol y que nacimos dentro de béisbol siempre nos tomamos el tiempo para todo muchas veces uno viene y se fuma un cigarro un cohiba un romé de julieta ahí sentado en el locker nadie le va a decir nada a uno no entiendes porque uno no sabe no daño a nadie prefiero hacer eso en el club o en mi casa pero no en la calle porque eso es un mal ejemplo para cualquier otro pero siempre nosotros cuando nosotros dejamos todo ahí y nos salimos allá afuera después el siguiente día se vio eso por el meridiano por todos los medios de comunicación tigre de aragua le propinó nojino rum al magallanes bueno esa espinita todavía seguía entonces cuando nosotros fuimos a Maracay a jugar contra ellos muchachos esos fanáticos estaban que mira que lo cortaban y no echaban sangre porque se querían querían sacarse esa espinita entonces Roberto Zambrano tenía dos hombres en vaso creo que fue en el tercero o cuarto iris y ellos gritando porque estaban ganando dos a cero vino Roberto Zambrano y se la sacó se la sacó no sé quién que fue pulido se la sacó por el défil pum tres a dos se puso y tú hubieses visto los fanáticos del magallanes todos sentados no decían nada por cierto nosotros le ganamos ese juego a ellos también pero siempre la espinita fue con magallanes 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 cuando venía cuando venía Álvaro Espinosa para Maracay ay Dios mío mire ay yo lo que decía Dios mío dame pelotero así como Eduardo Espinosa este para yo picharle de noveno para ver cómo se siente lamentándolo mucho siempre quedaba el Gardo Alfonso Melvin Mora y me quedaba otro entonces bueno siempre cuando le pichaba a Melvin Mora y al Gardo Alfonso me le quito siempre la gorra a esos personajes porque de verdad están los más difíciles para ti sí los más difíciles pero como yo te lo dije anteriormente una de las virtudes que yo tenía era montármelo en la cuenta de ellos rapidito y yo creo que esa es una de las piezas principales de un cerrado y un relevista que vienen de bullpen es montártelo arriba el bateador yo una vez sin dejarlo respirar porque entonces te quedan como tres cuatro picheos más de eso Richard ya para terminar la entrevista quedan dos preguntas la primera que quiero hacerte quién es Richard Garcejo en el presente me dijiste que estás trabajando con una academia con Eric háblame un poco sobre lo que estás haciendo ahorita para que la gente sepa en qué andas yo estoy yo estoy yo trabajé para una academia hace seis hace tres años atrás tres años atrás trabajé para una academia después de esa llegó otra oportunidad con otra academia ahorita estoy trabajando en una academia para desarrollo de muchachos de diez años de edad hasta los veintiuno años de edad ya nosotros hemos cometido varios varios peloteros ya a universidades que ese es el emblema de nosotros de desarrollo somos una academia de desarrollo desarrollamos no nos importa campeonato no nos importa llevarnos trofeos ni nada de eso sino la importancia de nosotros es desarrollar todo muchacho que tenga que tenga bastante forma de pelota o sea que tenga más experiencia como algo de pelotero pues y eso es lo que nosotros estamos haciendo hasta el momento este siempre siempre hay voy a la invitación de la media roja botón a los fantasy camp a la a ver juego al estadio de de penguin park a firmar barajita y esa cuestión siempre estoy presente en eso en ese tipo de eventos y lo demás y lo demás bueno padre de familia esposo enamorado de mi familia de mi esposa pero siempre siempre es lo que yo estoy haciendo hasta el momento tengo 52 años me siento como si estuviera como si estuviera más joven pero ese es el Richard Garcet de hoy en día tranquilo este voy el día a día en lo que es el béisbol y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios diga lo contrario Richard la última pregunta por esta entrevista porque quisiera entrevistarte más adelante no sé cuando venga a Maracay cuando sea lo vamos a ver mira Richard Roberto Zambrano se le hizo una entrevista que no salió publicada para un periódico regional hace cuando fue la pandemia nosotros la estamos publicando ahorita en nuestro feed de Instagram y en nuestro Facebook y en esa entrevista él dijo yo le acepto la invitación a mi hermano Eduardo de pasar mi vejez en Maracay mi pregunta que extrañas tú de Maracay como te ves tú en tu jubilación en tus últimos años de vejez que piensas hacer tú en ese momento y que extrañas tú de Maracay específicamente de caña de azúcar no todos los días lo extraño todos los días todos los días como quisiera como lo dije yo en la entrevista que me hicieron hace mucho pero también por Zoom este sí entonces mira yo para mí yo quisiera regresar a Maracay como se lo dije en la anterior entrevista o como Coa de Picheo o como como un como un advisor de la de la de la de la gerencia de verdad que me gustaría mucho de todavía llevar ese ese nombre los tigre de Aragua en mi espalda y si yo regresaría regresaría no con otro equipo sino con los tigre de Aragua como Coa de Picheo así de sencillo este Coa de Urpain no voy a hacer eso porque ya yo no ya de verdad yo yo estoy mirando otra cosa más arriba y yo creo que este con la experiencia que yo tengo y y todos los años que yo estaba en el Bibo yo creo que Picheng Cove mejor este experiencia bastante experiencia hay y yo creo que la oportunidad siempre va a estar pero como te dije anteriormente siempre no depende de uno sino depende de lo que es la gerencia y de verdad lo que pase en el negocio personal venezolano pero siempre voy a estar disponible para eso este Maracay siempre va a ser Maracay en mi ciudad jardín Cañazucas siempre va a ser Cañazucas es más yo cuando tenga la oportunidad de viajar otra vez con el favor le dio antes que termine el año por la cuestión del retiro del número este de que pase por Cañazucas visite a varias personas varias familias lo voy a hacer llego a Maracay igualito este pasaba por mismo por donde yo vivía con en Maracay en Cañazucas por donde yo vivía que eso fue siempre cuando paso por ahí la última vez que pasé por ahí le toqué la puerta a la señora que que está viviendo ahí y yo le yo le conté todo no me diga que mire una foto que no sabía que a mí siempre me había dicho pero yo no lo había creído y no pensaba que era usted pero siempre siempre la forma que siempre paso por ahí es visitando a la gente cuando en realidad tengo aquella oportunidad porque cuando uno es pelotero lamentándolo mucho el poquito poquito de descanso que tú tienes no es mucho sino es un poco y mayormente la tratas de pasarlo con la familia pero muchísimo extraño mucho a Maracay a Tabaragua yo vivo en Valencia en San Diego hoy en día vivo allá de esos lados pero siempre cuando vamos a jugar las veces que estuve con los lunes del Caracas siempre fui a Maracay a jugar contra jugamos contra los Tigres de Aragua y siempre visité siempre estuve con mi hermano también que siempre ha sido una de las de lo que siempre se ha conectado conmigo en conversación pues llevo ya seis años ya aquí y bueno mira para adelante y siempre lo voy a extrañar al Estado de Aragua y a mi caña de azúcar y a la ciudad de Jardín de Maracay bueno Richard despídete de tu afición y bueno gracias por este esto esta casi hora que tenemos hablando aquí para disfrutar de los fanáticos que conozcan tu versión de los hechos de todo lo que fue tu importante carrera de los Tigres de Aragua y eso y el que le me levantó la mano eso es la realidad eso no es no vale de verdad que le doy verdad un saludo a toda esa toda esa afición venezolana de la liga de profesional principalmente la de los Tigres de Aragua este Magallanes la afición de Magallanes la afición de las Águila de Azulia todos esos fanáticos que siempre tuvieron tienen pendiente siempre al VEO profesional venezolano y siempre han seguido la carrera mía como pelotero como persona y estaré muy pronto por allá por el estadio José Pérez Colmenares de Maracay ¿tiene fecha? todavía no hay fecha pero yo creo que sí va a ser muy pronto que eso pase vamos a esperar que eso suceda pero le doy gracias a todos por seguirme por siempre seguirme como pelotero y también de los Tigres de Aragua le doy muchos un saludo grandote un abrazo grande a toda esa afición de los Tigres de Aragua y bueno que espere este año que este año que viene va a ser mejor una nueva temporada y a lo mejor no se titulen otra vez campeones de la liga de los profesionales venezolanas muchas gracias a ti por este momento agradable y por tenerme en tu programa y que Dios te bendiga y que bueno que sean no esta la única la única entrevista que sean muchos más bueno muchísimas gracias también un orgullo para mí te recuerdo de la mano